Criapérico pa' que tenga cotorra U-BAS-KIN Si suelto por la boca es como el Chapo en México soltando coca Ustedes futran a la gente pero yo la vuelvo loca Los calderos tan prendidos a la poli la tengo moca Porque si se me descuidan yo se lo convierto en roca Normal pa' la calle atiré ese veneno En el mar busco pa' que te ayude buscando anemoto Tus cueros mojan por los blin blines que nos ponemos Por el verbo callejero y la cotorra que tenemos Respeto a la vieja escuela, verdadero U-G Todo el mundo deseando mirar como el culo de Karol G La de Mickey la encondimos en los aros de la G Esa perra canta como en la tarima, Becky G Magito, el que tenga ego de aquí se derriba Como cuando el nazareno tiró al diablo de allá arriba La de Maude de él lo tiene con dolores de barriga Limón y salto a corteza diarrea con orina Tú la maca si uno saca, busco paca con el laca Yo escribiendo soy el papa en la escuela, en la butaca Si te freno te hace caca, tú te frisa y no la saca Tú roncando en la jamaca, te tocamos la maraca La batata en la fogata, pa' los monchicos no matas Soy el mango de la mata, que quieren pa' hacer su plata A los raps les doy guata, la nalga aquí se te gata Un verdadero rapero, contrato a esta fucking rata Este flow no lo vendo, te violo y me entretengo Con la leche de mi huevo que to' niño mantengo Empezamos raneando y era de zorri a lengu Y ahora los hijos de tus hijos a mí me están huyendo La pista le he partido, to' la nalga le he rompido Nacieron por el culo, por eso son mal paridos No hagan bulla con prenda, con carro ni con sonido Que yo cambio el juego como lebrón cambio de partido Voy con silenciador pa' no hacer ruido En el rap a cualquiera le doy su salsa que ni al mismo giro López, estoy muy alto tratando de llegar al tope Me pajeo al nombre de la nalga de Jennifer López No me caiga atrás pa' que no gaste la suela de los croques Que voy muy rápido y puedo chocar como Paul Walker Apuesto tres millones en esta partida de poker Que nadie más chucke el beat como yo lo dijo a los fuckers Por toda la realidad que cargo en mi cabeza Y porque sueno más picante que todos estos raperos fresas Los saco de la olla, los pongo encima de la mesa Y tú ves que hasta mi abuela quiere darse de esa pieza Los tigueres de la victoria, del 15 y de Nahayo Quieren que les suelten rap de los que parten como un rayo Ellos dicen que el producto que tengo no tiene fallo Y que mientras yo cante estos raperos Vivirán con Calle en la garganta Gracias a Dios por los regalos de santa Veinte mil en la muñeca, cien en la maldita planta Lo primero que el oyente hace cuando se levanta Se fuma un tabaco y pone el ramillo que me le encanta Este flow no lo vendo, te violo y me entretengo Con la leche de mis huevos que estos niños mantengo Empezamos raneando, yo era de Soria Lengo Y ahora los hijos de tus hijos a mí me están oyendo Este flow no lo vendo, te violo y me entretengo Con la leche de mis huevos que estos niños mantengo Empezamos raneando, yo era de Soria Lengo Y ahora los hijos de tus hijos a mí me están oyendo Esto no es un show, es una maldita película Bubaskin, pero que pista tu hiciste, que fue La real vuelta, manzana, melón y piña que da cherry Código Callejero, rap de la calle A los calceleros Kimmy Ultra Mega Ultra Mega Music R.I.P. Monkey Black Y es por el promoción DJ Patio Music Miki Record Cabece ahora con este fucking beat ¡Suscríbete al canal! Juntos K IDEJS ¡Suscríbete al canal!